De nuevo salta el ruedo, sobre los circos con tenencia de animales. Recordemos que esta semana el recién llegado Circo de los Montini muere uno de sus animales, el más emblemático, el león tuco, el mismo que se había salvado del terremoto y tsunami del 2010. A través de las redes sociales se llamaba a protestar por la tenencia responsable de animales en cautiverio. El Circo de los Montini mantiene en cautiverio por más de 5 años a los leones y la duda queda sobre las crías que nacían en este ambiente. Por eso se hicieron presentes quienes aman a los animales, para demostrar su desaprobación por este tipo de circos. Nos encontramos con Nuri Tapia, animalista y también forma parte de una red que está siempre al cuidado de nuestros hermanos menores, los animales. Quisimos hacer una manifestación acá en la ciudad de Los Andes porque no queremos más circo con animales en nuestra ciudad. Sabemos que ellos sufren de maltrato, ya enjaulados están en maltrato. Así que quisimos manifestarnos en forma pacífica y hacerles saber al circo y a todas las personas de Los Andes que somos un grupo grande de animalistas que no queremos más circo con animales en nuestra ciudad. Sabemos que hubo la muerte acá de un león. Nosotros vamos a hacer la investigación en el SACS que ocurrió con el león. Sabemos que animalistas de otras ciudades ya rescataron un elefante, el elefante ramba, de un circo y creemos que ahora hay posibilidad también de poder rescatar animales de los circos. Está la ley que los protege, digámoslo así. Nos volveremos a enterar por redes sociales que seguirán protestando contra el circo ya que dicen que se han burlado de ellos y que además uno se puede entretener sin utilizar a los animales. ¡Gracias! ¡Gracias!